Bueno, el cultivo de la feijoa es un cultivo que puede iniciar en una familia humilde, sobre todo esta juventud que está pendiente de qué puedo ser yo a futuro. Un cultivo de feijoa puedo yo programarlo para 20, para 50 años. Yo soy José Antonio Naisaque, soy ingeniero agrónomo. En este momento estamos en el municipio de Genesano, Vereda Palenque, ubicados en un ecosistema muy especial para la feijoa. Estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio de 18 grados, que es lo que el cultivo, o mejor, que es donde el cultivo de feijoa se desarrolla muy bien. Llevamos 20 años con el cultivo de feijoa, el cual ha sufrido sus altas, sus bajas, pero todavía permanecemos con este tipo de explotación. En términos muy generales podemos decir que es un cultivo que tiene un aceptable nivel de rentabilidad. Como vemos, lo que están viendo ustedes acá, tiene una edad más o menos de unos 14, 13 años. En la parte de abajo vemos un cultivo, lo primero que se sembró, que va llegando a unos 18 años, y otro lote que tiene alrededor de unos 8 añitos. La economía de la feijoa como tal, en un comienzo, tenía unas grandes expectativas, de pronto un tanto más que en el momento. Sin embargo, es un cultivo, cuando se plantó aquí, era un cultivo completamente innovador. Era un cultivo que generaba a nivel de país y a nivel del mercado internacional generaba unas expectativas extraordinarias. La feijoa es una especie muy bondadosa. Ella inicia su producción más o menos al tercer año de darse plantado, haciéndole obviamente un buen manejo. A partir de ese momento empezamos a tener los primeros fruticos. A medida que va a pasar el tiempo, pues va aumentando la producción. Hablamos que aproximadamente a los 5 años de instalado el cultivo, ya podemos hablar de una estandarización de la producción. Bueno, el cultivo de la feijoa es un cultivo que puede iniciarse en una familia humilde, sobre todo esta juventud que está pendiente de que puedo ser yo a futuro. Un cultivo de feijoa, puedo yo programarlo para 20, para 50 años, toda la vida de una persona. Por eso son cultivos tan de buena o fáciles para que nuestra juventud, para que nuestro productor arranque con este cultivo. Un cultivo de feijoa, Gracias.